Estamos en comunicación vía videollamada con la mamá de Kevin González Egea. Él fue un joven que fue asesinado por la policía a principios de este año, en febrero del 2022. Y a partir de este evento que ocurrió en Malargue, en uno de los barrios populares cerquita de la ciudad de Malargue, en un barrio en el que había un enfrentamiento entre dos bandas que estaban agrediéndose con piedras. Y a partir de eso llega la policía porque habían sido denunciados, esto en el 911. Y frente a esta situación la policía decidió sacar sus armas de fuego y disparar contra estos grupos de jóvenes, dando en el costado izquierdo, cerquita del corazón de Kevin. Y Kevin no pudo sobrevivir a ese impacto de bala, por lo que falleció ya llegando al hospital. Y a partir de esta situación es que entonces queremos conversar un poquito con su mamá, Débora, para que nos cuente cómo ha sido en estos meses el avance, si hay algún tipo de avance en cuanto a la causa, si hay algo que nos quieras contar respecto de este tema. Bueno, que cuentes con el espacio acá de Giramundo Televisión Comunitaria. Bueno, sí, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, sí, ha sido un proceso muy duro, porque si vamos al caso, no es fácil, es contra la policía. Y se ha demorado mucho todo, bueno, muchos errores lo ha tenido la policía también. Si no, capaz que hubiese sido un poco más breve todo, ¿no es cierto? Y, bueno, hemos estado haciendo marchas, siempre con la compañía de recursos humanos, y, bueno, y con los amigos y la familia de Kevin. Bueno, hace poquito, el viernes pasado, hicimos un evento por el cumpleaños de mi hijo para más o menos recordarlo y que, bueno, pedir justicia y, bueno, que salga todo más rápido y que, bueno, próximamente seguro que vamos a estar haciendo más marchas. Todavía, bueno, como ya estamos en esta fecha, que ya vienen las fiestas y todo, se calma un poco todo el proceso de lo que es el caso de mi hijo, así que yo creo que en unos meses más ya vamos a tener más noticias. Bueno, ¿querés contarnos acerca de cómo era Kevin, qué actividades hacía, qué, bueno, ahí en el barrio, de qué solía disfrutar? Sí, él disfrutaba mucho de sus amigos. Él era con su grupo de amigos y acá en su barrio. Le gustaba mucho jugar al fútbol, de chico jugaba al fútbol y jugaba muy bien al fútbol también. Y, bueno, el estudio, poco lo que él le hacía, pero iba a la escuela igual. El fútbol le gustaba mucho, le gustaba salir a bailar, salir a divertirse, como todo, jo, eso es lo que tenía. Era muy conocido acá en Malargue y mucha gente lo quería, lo querían mucho la gente acá. Bueno, y como familia y ciudadana de Malargue, ¿qué cuestiones te gustaría pedir o reclamar? Decías justicia recién, pero digo, más allá del caso de Kevin, para todos los jóvenes de los barrios populares y en general, jóvenes que viven en Malargue, ¿qué cuestiones podrían cambiar o sería bueno modificar para que estos casos de gatillo fácil no ocurran más y para que los jóvenes también puedan, de alguna manera, desarrollarse? Y yo siempre lo digo, siempre lo hablo con Darío, de que estaría muy bueno que tuviéramos una vida más preparada, en el sentido de que no sigan pasando estos casos así, como pasó con mi hijo, que lo que pasó con mi hijo también sirva de... de ejemplo, para que las cosas no sigan pasando. O sea, que no vuelva a pasar otro caso como mi hijo y que, bueno, que tengamos una policía más preparada y para que los jóvenes estén mejor. O sea, vamos al caso, los jóvenes siempre... O sea, por ahí la policía se toma muchas atribuciones. O sea, es así, como piensan que tienen la ropa de policía y todo, entonces como que se asume mucho el cargo que tienen y pasan con los chicos y la mayoría ya son menores. Eso pasa mucho acá en Malargue. Bien, importante poder visibilizar estas cuestiones que, bueno, porque en Mendoza tenemos un alto índice de violencia institucional, en manos de la policía o de personal de la seguridad, que justamente a lo que apelamos y a lo que pedimos es que nos brinden justamente eso, sentirnos seguros y no, bueno, como en otras épocas en las que hemos sufrido del terrorismo de Estado y de la violencia hacia los demás ciudadanos, porque en definitiva, si bien, como decías vos, están uniformados, pero están para proteger al resto de los ciudadanos y no para amedrentar o para violentar a las personas. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Débora. No sé si te quedó algo por comentar, algo para agregar. Y no, seguramente, o sea, más adelante, yo creo que en un mes más, yo tenía la idea de hacer otra marcha, cuando ya pase el tema de las fiestas y todo, hacer otra marcha más para que lo pasen, ¿no es cierto?, para que el caso de mi hijo avance, que si vamos al caso ya está todo, gracias a Dios. Yo creo que ya la policía no tiene como defenderse y lo que yo sé es que me den una fecha para el juicio. Yo creo que no hay más que decir ni nada, ni qué hacer, porque ya está todo, ya no... Pero seguramente yo creo que después de la fiesta, que ya pase un poco todo lo de la vacación, vamos a volver a hacer otra marcha acá en Malargue y en febrero, que se cumple el año de la muerte de mi hijo, también vamos a hacer otro evento, otro evento más. Bueno, entonces, gracias de nuevo por recibirnos, por ser testimonio, sé que te ha tocado como mamá luchar desde otro lado y bueno, también gracias por esa lucha, contás con los medios comunitarios de Cuyo, en especial con Giramundo y bueno, ojalá que estas actividades, seguramente que estas actividades que están proponiéndole a los vecinos, a las vecinas, van a tener una buena repercusión y bueno, justicia por Kevin y por todos los pibes que son víctimas del gatillo fácil. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por abrirme el espacio y bueno, muchas gracias por... Para yo poder pedir justicia por mi hijo, agradezco de todo corazón y muchas gracias por estar. Estábamos en comunicación con Débora Egea, ella es mamá de Kevin, el joven asesinado a principios de este año en manos de la policía y bueno, pedimos entonces justicia por este joven y seguiremos acompañando las acciones que lleve a cabo la familia y también en conjunto con la APDH que está allí acompañando.